¿Qué es lo que ocurre en la provincia de nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre en la provincia de nuestro país? También por problemas financieros en la estación policíaca de Chiquimula ya no se están extendiendo antecedentes policíacos. Mientras se resuelve este problema, se informa a la población que este trámite se podrá hacer temporalmente en gobernación departamental. Se logró realizar las gestiones en gobernación departamental de Chiquimula para que se les facilitar el servicio de internet y una oficina para que la población realice esa gestión. Por una situación de enlace con la comisaría, entonces el jefe de la comisaría a través del señor gobernador hicimos un enlace, entonces se le pidió el apoyo para la emisión de antecedentes y desde el día de ayer de las 13 horas hasta el momento estamos emitiendo aquí antecedentes en el interior de la gobernación departamental de acá de Chiquimula. Sí, había estado preguntando allá donde seguramente lo han sacado los policías y ahí me habían dicho que no estaban sacando debido a problemas técnicos. Solo así me dijeron que la única manera era esa guata, que eso a la larga para uno generaría más gasto, como está hoy la economía de uno. En otros temas, dirigentes y autoridades comunitarias de los municipios del norte de Quiché quedaron desatendidos por los ocho diputados que representan al departamento. Ignoraron una invitación a un foro público. Declararon silla vacía, entonces no pudieron llegar, me imagino que no les interesa este momento, cuando el pueblo convoca no les interesa, por eso no llegaron. La ausencia de los congresistas generó suspicacia entre los pobladores, quienes los vinculan con los actos de corrupción descubiertos recientemente. El propósito del movimiento social era lograr el respaldo para derogar varias leyes que dicen afectar a las grandes mayorías, específicamente las que favorecen las actividades extractivas. Lamentablemente nuestro territorio ha sido invadido y hay más planes de invasión en relación a las hidroeléctricas, los monocultivos, la minería y estos gobiernos corruptos que han pasado se han arrodillado ante las empresas transnacionales. La red departamental contra la violencia sexual, explotación y trata de personas implementa un plan de acción para prevenir estos delitos a los que se enfrenta la niñez y la juventud. Delegados de instituciones y representantes de la sociedad civil implementan un plan de acción para prevenir los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. En donde pretendemos construir un sistema de mensajes de alerta temprana que reduzca la vulnerabilidad de aquellos segmentos poblacionales en mayor riesgo. Estos son dirigidos a niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes. Padres que no envían a estudiar a sus hijos y que tampoco los llevan a los servicios de salud son los casos donde interviene la Procuraduría General de la Nación y que son abordados en el plan de acción. Yo creo que es por pobreza, realmente también la cantidad de hijos que tienen no permite que el padre de familia en este caso pueda darles acceso a sus hijos a tener educación. Pero hay otros también que los niños no viven con sus padres, están siendo explotados laboralmente por otras personas. También preocupa los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes en edad escolar. Por ello el plan de acción involucra a los ministerios de salud y educación. Y todo está listo para la media maratón de Cobán-Alta Arapaz en donde ya empezaron a llegar los primeros atletas. Asimismo hoy fue inaugurado la Expo 2015 como parte de este evento deportivo que será transmitido por Guatevisión. Este viernes se inauguró la Expo 2015 en el Polideportivo CDAG, ubicado en la zona 8, a donde los atletas llegan a recibir los kits con premios de los patrocinadores y el número oficial para poder competir este domingo. Entre ellos encontramos a una pareja que comentó. En los 21 pues es la primera vez, ya hemos corrido en otras, pero esta es la primera vez y ya con nuestro retoñito. Hoy les vengo a decir a todos los atletas de Cobán, todos los que vienen de la ciudad capital y de toda Guatemala, de que no hay excusas por las cuales no puedan terminar la carrera. Otras actividades se tienen programadas por el Comité Organizador Local para este sábado. A las 8 de la mañana que es la Cobancito, a las 11 de la mañana tenemos la inauguración de una exposición de pinturas, fotografías y esculturas de artistas altaverapacenses. A las 3 de la tarde pues es el desfile inaugural. Los atletas de élite con origen altaverapacense se encuentran en la ciudad imperial y esperan repetir la hazaña lograda el año pasado por José María Caal, que fue el mejor guatemalteco con un tiempo de una hora, ocho minutos y dos segundos, ingresando en la sexta posición. Para hoy por la noche se espera la llegada de los atletas de élite internacional. Por unas elecciones en paz con imágenes de ahora Anderson, informó Eduardo Samchú. Hasta aquí las noticias departamentales. William, Renato, pues los invitamos a que estén pendientes de nuestra señal, ya que este evento será transmitido por este canal. Así es, estaremos pendientes de esta transmisión, Canal Guatevisión como siempre llevándole eventos relevantes de nuestro país. Renato Martínez, luego de la pausa vendrán los espectáculos.